Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Oh María, nuestra madre, se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita mientras te pasa mi amor Despierta, María despierta, mira que ya amaneció Ya los agarrillos cantan, la luna ya se metió En la noche, María en la actividad, ahora semejó En caliente mi camino, sigue a tu mar tu ser entero Mi destino es la pobreza y tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito porque yo ya no te quiero Pensaste esto a mejor arte, limón, lo sabré que un rico Qué feliz te la pasaste, tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo Vienes con que te perdone, vienes con tu simplodencia Vienes con que te perdone, vienes con tu simplodencia No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy rico, no soy rico, no soy rico, no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste esta mejor arte, no lo sabré que un rico No lo sabré que un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo De familia en mi camino, siga tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito, porque yo ya no te quiero Por fuera interesa ya Mira lo que te perdiste, mi hija Esa no es porque arranco pa' la barra y... ¿Para qué quieres volver? Si lo nuestro no terminó Hace tiempo te juré Hace tiempo te juré Nunca más voy a estar contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo es destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Porque todo obvio te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver conmigo Yo querré volver contigo Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has herido Y si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver No quiero volverte a ver Dígaselo 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 ¿Qué pasa? ¿Ahora ¿Para qué quieres volver? ¡Graciaselo ¿ cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer Y lo echaste al olvido ¡Anda, cuyo! Caminando por la calle me encontré A la linda morenita, muy contenta, yo su nombre pregunté Le digo Teresita Caminando por la calle me encontré A la linda morenita, muy contenta, yo su nombre pregunté Le digo Teresita Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, ven, te voy a conquistar Teresita, nunca te voy a dejar ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anda, cuyo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Muy contento A bailar yo la invité ¡Vamos! Vamos a abrazar cumbia Y le digo Si se puede Bailaré La noche es luz de luna Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, ven, te voy a conquistar Teresita, ven, te voy a dejar Ya Para que La voce Claro Sí, 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 sí Con ritmo y Sábado Claro Mínimo De nada Muy contento A bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y le digo Si se puede Bailaré La noche es luz de luna Muy contento A bailar yo la invité Una muy sabrosa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré La noche es luz de luna Teresita, ven, te vamos a bailar Teresita, ven, te vamos a gozar Teresita, ven, te voy a conquistar Teresita, ven, te voy a dejar ¡Vamos! 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 ¡Ándale, Mario! ¡Vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿De qué se acuerda, Guatemala? ¿Cómo puedo demostrar de vida mía? Este amor tan inenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas Lo que más te dijera lo que siento Una, una, deseché fuerte de todas Lo mejor te encontré en silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras Las palabras El viento Se la lleva Acurruco De mis brazos He callado Nuestros labios Que se fundan En un beso ¡La cantamos! Amor sin palabras Por que solo conmigo Que pasa Amor sin palabras Por que solo conmigo ¿Que pasa? Si se canta maria Porque no se dice nada y lo sabe el mundo entero Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente Los quisimos sin un jalón En las torres tan serenas, con verdes arboledas Me rompaste el corazón Luego vino el tiempo de aguas, ya no superó ni en paz No podíamos y acabó Y para el colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente Y en este puente se rompió El puente roto le llamo yo Por tu cariño encerrado Así dejaste a mi corazón Te echo pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro No te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre malas quiere Siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño encerrado A tu cariño encerrado Así dejaste a mi corazón Te echo pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro No te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre malas quiere Siempre pagan con traición Pero si te quiero, mía Mátame, pero no me olvides, señora Que bonito, que bonito es lo bonito Para que no decaiga Que no decaiga el ánimo, oiga Suéltala, suéltala, mi Javi La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer, pues déjale las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas, no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas Si a la mujer, pues déjale las piernas A la guitarra, tócale Tócale las cuerdas A la mujer, tócale Tócale las cuerdas A la guitarra, tócale Tócale las cuerdas A la mujer, tócale Tócale las piernas Si a la guitarra le tocas las cuerdas Le vibrará el tiempo sojón Si a la mujer le toca las cuerdas Le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas Le vibrará el tiempo sojón Si a la mujer, pues déjale las piernas Le vibrará el chicharrón A la guitarra, tócale Tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale Tócale a la guitarra Tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale Tócale las piernas Amo Santa María Para estar Para estar Dar a moverse Tócale las cuerdas Y usted sabe Cómo La guitarra tiene figura Y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura Y otra cosita La guitarra tiene cintura La guitarra tiene cintura Y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura Y dos cosotas La sabrosa La guitarra, tócale Tócale las cuerdas La mujer, tócale Tócale las cuerdas Tócale las cuerdas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra, la tócal un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo en Santa María Una guitarra y una mujer A la guitarra, la tócal un ratito Y a la mujer, y a la mujer Toda la noche también A la guitarra, tócale Tócale las cuerdas A la mujer, tócale Tócale las cuerdas A la guitarra, tócale Tócale las cuerdas A la mujer, 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 tócale A la mujer, tócale Tócale las cuerdas A la mujer, tócale Y 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 esto es Samara Y esto es Samara ¡Vámonos! ¡Sotelo! ¡Churros! ¡Churros! ¡Esa no, porque me voy de vuelta pa' la barra! ¡Saludcitos, saludcitos a los buenos hombres! Dos cartas y una flor Solo queda de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé con despacio Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que la nuestra no fue un sueño Y ese sueño terminó En mi carta Y por qué Y por qué Cuando yo me enamoro Tiene que ser de alguien donde brille el oro Y siempre en el amor Lloró Y lloró Y lloró Y lloró Que la nuestra no fue un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño terminó En mi carta En mi carta yo le pido Y lloró Y lloró Y lloró Y lloró Y lloró Yo quiero tu mirada Que no puedo explicarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Por ti, amigo perdido Consigue sintiéndome Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Acaso en el mundo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Por ti, amigo perdido Consigue sin quejarme Porque jugues en loco Si te hablo de amistad Acaso en el mundo De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Un poquito de tu corazón Que bonito, que bonito Lo bonito Amor y Elena Yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije Le dije quiero ser tu marido Porque te quiero linda mujer Ella me dijo te aceptaré Ya te esperaba mi corazón Si por la noche Si por la noche tu me soñabas Si por la noche tu me soñabas Yo ya decía Que linda morena Que linda morena Que linda morena Y disfrutamos Y disfrutamos de nuestro amor Y disfrutamos de nuestro amor Si por la noche tu me soñabas Yo ya decía Que linda morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Con tus dichos Y siempre la haré María 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 Linda Morena María 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 Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche tú me soñabas, yo ya decía, ven darte mi amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde yo siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena María, María 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 Elena, María María linda morena Y hoy voy de vuelta pa' la barra y cuela, cuela. De un adiós, tú me dijiste, cuando te oí, tú te borchabas, yo sin saber. Tú te me fijas, en ti confié, mis alegrías, pero al saber, sube verde, y así te ver. Solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido. He sabido hoy perder, pero solo me resta decirte adiós, adiós y buena suerte, que dispuesto estoy a perderte, y a olvidarme de ti. La cantamos un pedacito. Cántele. 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 Con mi dolor, me iré muriendo. Sin tu calor, me iré muriendo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, bonito recordar esas canciones soltadas Ahí va, ahí va, tranquilo, uno por uno, eh, tranquilito Déjame acá, ahora sale el chilito y amo, ya llego Llego una sancionada, salió, oiga Me puede tocar el chilito de mi puta No señorita, es chilito pejín cuñado Una vez en Barroxcoop me encontré con un amigo Que desde el primer momento me aventó este versito Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Que se me pegó el versito que cantaba noche y día Que le trova aquí un cuñal 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 Sin separar aquí un cuñal Que le trova 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 aquí un cuñal Que el versito pejín Que le trova aquí un cuñal Que le trova aquí un cuñal ¡Vamos Mario! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Vamos! ¡Para la cuñao! Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves ¡Vamos! 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 Los bebés con ellos, amor ¡Fueyo, amigo! ¿Te acuerdas de esta? ¿Ya nos vamos? Quiero que me digas si me quieres Quiero que me digas la verdad Ya nunca me demuestras tu cariño Quiero que me des felicidad Quiero que me digas el nacido Por el cual ya no me das amor Yo pienso que la gente te ha contado Que algún día yo te voy a contar Yo nunca he dejado de quererte Ni nunca te he pensado abandonar Y quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre te entregamos para ti Yo nunca he dejado de quererte Y quiero que vivamos muy felices Y así nunca nos podremos separar Y así nunca nos podremos separar Si quieres que me vaya de tu lado Yo pienso que te vas a arrepentir Porque llevas en tu sangre mis amores Los que siempre te entregamos para ti Y así nunca nos podremos separar ¡Vamos! 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 Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimba Que me fui para la curada Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba ¡Vamos! Y cuando voy con mi cocupa Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimba Que me fui para la curada Ramita de Matimba ¿Dónde está Marta bailando? Ramita de Matimba Ramita de Matimba ¿Cuándo bailo en mi cocupa? Ramita de Matimba A bañarme a bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Ramita de Matimba Ramita de Matimba ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matimba Ramita de Matimba Que me fui para la curada Ramita de Matimba ¿Dónde está esta Marta bailando? Ramita de Matimba Ramita de Matimba ¿Cuándo bailo en mi cocupa? Ramita de Matimba Ramita de Matimba A bañarme a la quebrada Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Ramita de Matimba Bonito, bonito, lo bonito Ramita de Matimba Ramita de Matimba Todas las ofensas que me asentió Oh mío del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Canto el tono y reproche que me duela Se puede bendecir o bendecir Con música la luna se me duela Y al fondo le hace falta salir Y arriba Santa María Yo no quiero llorar Ya no te espero Ya quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y al sol que yo les toco Que han de bailar Mi patio llena delante Yo soy malo Solo cartas largadas y andrés Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvas y hasta aquí Y te haré perderte Cuando dos almas se quieren Por más que se aleje Por más que se aleje No se puede nunca olvidar Por más que se aleje Por más que se aleje Por más que se aleje Busca mi culpa Que ahí solita Le encontrarás Llévale flores Muchas garterias Y un rosa Tu presión Violetas Y no me olvides Nunca jamás Y su voz al campo Donde los muertos Reposan yo Busca mi culpa Que ahí solita Le encontrarás Llévale flores Muchas garterias Y un rosa Que sean violetas Y no me olvides Nunca jamás La acabarás Turستos ¡Nós! Tu presión Tu presión Tu presión Te 103 Tu presión Tu presión Por la vérota Lo he derivedado Tu presión Te da Esta canción de verdad